Hasta acá llegué con 39 años, en el club que había soñado toda mi vida jugar de chiquito. De River, bueno, me acuerdo que mi papá me llevaba a la cancha, bueno, veíamos los partidos juntos, todos mis dibujos en la escuela eran con una banda roja, hasta los árboles los pintaba con una banda roja que la llamaban a mi mamá y le decían, ¿por qué si un árbol no puede ser todo con una banda roja? Pero bueno, era esa locura que tenía por River. En el club que había soñado toda mi vida jugar de chiquito, realmente no es algo que invento, no he necesitado vender nunca, solo mis más íntimos saben lo que yo sentía de chiquito.